Música 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 Estamos denunciando que la ciudad no puede estar tan sucia. Tenemos la ciudad llena de grafitis, el ayuntamiento ha hecho una dejadez absoluta sobre los grafitis y tenemos un contrato con la empresa de limpiezas que incluye también la retirada de grafitis. Bueno, pues no es así. Tenemos la ciudad llena de suciedad, llena de insultos, de pintadas y este mal llamado arte urbano lo que hace es deteriorar la calidad de la ciudad. Estamos pidiendo que se limpien, que haya una campaña de concienciación, que además se intensifiquen las sanciones contra los infractores de esta norma de convivencia, que también necesitamos un plan de choque con la policía local, que esté más pendiente de evitar estos atentados contra las instalaciones públicas de Alcomendal. Bueno, pues todo esto lo llevamos al Pleno y esperamos que el Gobierno reaccione de una vez a esta petición del Partido Popular.